¡Suscríbete al canal! Pronto voy a despegar desde Santa Lucía Y pronto podré yo volar por más de una aerovía Volaré Viajaré Azul, berrinche de azul, berrinche del blanquí azul Y volando, volando feliz voy más alto que el sol, voy con todo y feliz Y hacia el mundo allá abajo se aleja y yo voy a París Y una música dulce resuena sólo para mí Volaré Viajaré Azul, berrinche de azul, adiós Claudio X Gandul Y volando, volando feliz voy más alto que el sol, voy con todo y feliz Y hacia el mundo allá abajo se aleja y yo voy a París Y una música dulce resuena sólo para mí Volaré Viajaré 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 Azul, berrinche de azul, adiós Claudio X Gandul Y volando, volando feliz, voy más alto que el sol, voy con todo y feliz Y así el mundo allá abajo se aleja y yo voy a París Y una música dulce resuena solo para mí Volaré Viajaré Azul pintado de azul, adiós Claudio X Gandul Azul pintado de azul, berrinche del blanqui azul Azul pintado de azul, adiós Claudio X Gandul 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 Azul pintado de azul, adiós Claudio X Gandul